Bueno, me puse a ver un poco el tema de todos los cambios que hubo de la mecánica vieja mía, del Perkin, del rastrojero, del 128, del 125, del R12. Hoy la tecnología avanzó muchísimo. Me fui a trabajar a un taller, que ahí aprendí lo nuevo, y, bueno, tenía el local, el galpón que es mío, y un buen día dije, vamos a hacer lo que hacía antes solo, lo voy a volver a hacer. Y acá estoy, trabajando, tranquilo, solo, con una muy buena clientela. Me animé a un desafío en el medio de la pandemia, como dijiste vos, a ver lo que pasaba. O sea, yo sé que trabajo hay, porque trabajo con la mecánica hay, hay muchísimos autos, y bueno, mucho o poco, algo iba a ser. Y es así, y estoy trabajando, y estoy trabajando bien. Sí, vos ves autos acá en el taller, pero no quiero agarrar más de lo que yo puedo hacer, porque no quiero mentirle a la gente de que mañana te lo termino y te lo entrego de acá 10, 15 días. No, 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 yo no voy por ese lado. Se lo agarro al auto, si lo puedo hacer en un día, dos días, y se va. Y agarro otro y así. Ha cambiado muchísimo. Si bien es cierto que la base de la mecánica es la misma, el funcionamiento de un motor es el mismo, pero hoy la tecnología avanzó muchísimo, pero muchísimo. Y si vos no tenés el equipamiento especial para cada cosa, no podés trabajar. Hoy no podés trabajar. Hoy un taller sin un escáner no puede trabajar. Invertí en un escáner de última generación. Invertí en un chip tuning, que es un aparato que va a dar muy buenos resultados, que está dando buenos resultados, pero que se va a usar mucho en la tecnología de acá en adelante por el tema de que es un equipo que le da potencia al motor y le saca consumo. Lo que el cliente quiera hacer con el motor, ese aparato lo hace. Y bueno, lo invertí, lo compré, lo tengo, y estoy trabajando con eso. De eso se está moviendo poquito, de eso se está moviendo las camionetas, quedan muy, pero muy bien. Sino que la gente, a ver, como es un producto nuevo, la gente no se anima todavía porque tiene miedo de romper, de que el motor se rompa, al darle más potencia de la que viene de fábrica, tiene miedo de que el motor se rompa. Pero no, no pasa nada. Y andan muy bien. Esperemos que la pandemia algún día termine. No sé cuándo, pero algún día termine. No sé cuándo. No sé cuándo. Gracias por ver el video.